¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Somos tiros Somos tiros Somos tiros Somos tus amigos Tiros A este unidos A este unidos Tiros A este para jugar Para jugar Para jugar Para jugar Para ver Somos tiros Somos tiros No solos No solos No hay Si Somos tiros time bienvenidos Somos tíos, somos tíos, somos tus amigos Tíos a este unido, a este unido, tíos, tíos A este para jugar, para jugar, para jugar, para jugar Para ver, 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 ver Polar vedo, ver, ver, ver La escena Josh a este unido, tíos, tíos, tíos Sistema Josh a este unido, tíos, tíos ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido, sí! Somos tíos, somos tus amigos Tíos, a este tíos A este para cuba Para comer, para comer, para comer ¡Bienvenido, sí! ¡Bienvenido, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ali! 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 ¡Ali, Betana! ¡Ali, Betana! ¡Ali! Tomoo solo bien...? Tomoo solo bien... El Samuel C. ¡Suscríbete al canal! 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 86 87 99 100 100 200 ¡Suscríbete al canal! 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 Dos caminos, dos caminos, dos caminos Mira, a este mira, a este mira Mira, mira, a este mar Cura para, cura para, cura para, cura para, cura para Cura para, cura para, cura para, cura para Cura para, cura para, cura para, cura para, cura para Cura para, cura para, cura para, cura para, cura para, cura para Cura para, cura para, cura para, cura para, cura para, cura para, cura para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!